De nuevo Nicolás López es protagonista de una polémica, pues una vez más mostró su descontento en Tigres al borrar las fotos que tenía como felino de su Instagram. El futbolista ya no cuenta con imágenes con el club Auri Azul, solo dejó personales, con Inter de Porto Alegre y en la selección de Uruguay. El diente dejó únicamente imágenes con el Inter de Porto Alegre, selección de Uruguay, además de fotografías personales. López fue campeón de goleo en el Apertura 2021, pero esto no fue suficiente para que en el clausura 2022, Miguel Herrera le respetara el puesto. De los 10 partidos disputados por el equipo, en 4 arranco de titular, registrando un gol y una asistencia, en total suma 316 minutos en la cancha. No jugó ante Santos por Covid en la jornada 1, después por decisión técnica no apareció ante Cruz Azul ni en el Clásico Regio, pues el piojo ha preferido a Florian Taubino Carlos González para acompañar a André Pierre Guignet.